Bueno, estamos con Enrique Triberio, contanos con qué grupo te encontraste, cómo te trató el plantel y cómo te estás sintiendo vos físicamente, futbolísticamente, hoy tuviste la práctica de fútbol. Hola, ¿cómo te va? La verdad que me encontré con un gran grupo, todos chicos jóvenes, la verdad con muchas ganas de entrenar, mucha alegría, me hicieron sentir muy cómodo el primer día y bueno, hoy ya un poquito de fútbol que hicimos, estuve un rato haciendo fútbol, me sentí bien, por ahí hacía un tiempo que no agarramos la pelota, pero bueno, de a poco vamos a agarrar el ritmo. Mencionaste que hace un tiempo que no agarrabas la pelota y en base a eso, ¿cuál es tu balance futbolístico de tu paso en Argentinos Juniors? Bueno, fueron seis meses, por ahí no encontré una estabilidad de una seguidilla de partidos, participaba en concentraciones, entraba, por ahí me tocaba del arranque, por ahí del banco y bueno, vamos a tratar ahora de encontrar esa estabilidad, tratar de sumar la mayor cantidad de minutos posible para que uno se vaya sintiendo cada día mejor. Para el hincha distraído, el que está en otra, que recién viene de vacaciones, ¿cómo te definís vos como delantero? No, por ahí soy más tirado de punta, puedo hacer el trabajo de volante por derecha, carrilero, pero me gusta delantero por afuera. ¿Y Coca te dijo algo? ¿Te habló ya? No, 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 solamente nos saludamos, me presentó los ayudantes y nada más, empezamos a entrenar el primer día. ¿Pudiste ver algo de defensa durante la última campaña, algo del Nacional B? Sí, siempre uno ve los partidos, los resúmenes, los resultados y los goles, más que eso no observés, pero todos están hablando muy bien de defensa, que es la gran revelación del torneo. ¿Qué expectativas tenés con relación a lo que viene? A este equipo que, bueno, tiene un objetivo muy grande, que es el de llegar a primera por primera vez en la historia. También, también, tratar de, como te decía antes, sumar muchos minutos partidos y tratar de acomodarme al grupo enseguida, y nada más, seguir con el objetivo de los chicos y que es un gran objetivo para todos. ¿Sentís que llegaste, además de ser el refuerzo del plantel, para reforzar a la delantera, teniendo en cuenta una posible salida del goleador lucero? No, vengo a sumar, si se le da la gran salida va a ser para el bien de él, para otro gran equipo. Vengo a sumar como cualquier otro refuerzo que llegue. ¿Qué campeonato te imaginas el que viene? Bueno, defensa va a estar allá arriba, todos los equipos le van a querer ganar, pero, bueno, hay equipos importantes como Banfield, Independiente, que se están armando bastante bien. Sí, ni hablar. El Nacional es un torneo muy complicado, muy difícil, más la segunda rueda, que es donde ya se conocen un poco más los equipos, así que va a ser un poquito más complicado que el primero. El debut va a ser complicado contra Patronato también, allá, mucho calor también, va a ser un debut difícil a la altura de lo que va a ser el campeonato. Sí, sí, obviamente, todos los partidos van a ser de vida y muerte, porque, bueno, cuando están arriba todos te quieren tumbar, como a vos también te toca cuando te jugás con otro gran equipo que está arriba tuyo, le querés ganar. ¿Y cómo te sentís más cómodo vos dentro de la cancha, con un tridente ofensivo, con un solo nueve bien de área, vos tal vez más metido en el área y un acompañante de nueve? ¿Cómo te sentís más cómodo? No, me siento cómodo de las dos maneras, con dos o con tres delanteros, la verdad, me da lo mismo. Bueno, gracias Enrique. Gracias a ustedes. Enrique Triveni.